Vamos a hacer dos otras pruebas, enano, gigante, banano, enano, gigante, banano, enano, estamos llegados, estamos practicando, ahora vamos a ver, vamos a ver quién gana, quién sea el ganador, pero ya vamos a necesitar estas, aquí hay posaditas para las niñas y te de moradas para los chicos. Bien, vamos a ver. Bien, hechos, marcas, listos, pongan mucha la atención, seguí el por el compañero. Vamos, enano, gigante, enano, banano, gigante. Bien, vamos a ver, vamos a ver, prepárense otra vez, tenemos una línea, enano, enano, uno, enano, enano, enano igual aro, enano igual aro, una oportunidad más, gigante, a ver, omis enano, enano y enano igual aro, un poco más, muy cómico de parte superiora. Gigante. Gigante. Hermano. Gigante. ¿Qué la tiene ahí, herano? No. Él se levanta. Hermano. No, te da la galleta porque voy a hacer más. Gigante. Gigante. Hermano. Hay dos menos. Dos menos. Ella. Ahorita yo no vuelvo. Y yo sigo aguando. Gelatina. Gelatina. Manano. Manano con gelatina. Y también gigante. 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 Banano. ¡Bien! ¡Bien!